Hola a todos queridos amigos, estoy acá nuevamente en su programa Historias de Fe. Un programa donde siempre tenemos emprendimientos cristianos, historias de fe, ¿no es cierto? Testimonios también de personas, alabanzas, predicación y muchas más historias que nos encantan cada día en este programa. Pero hoy no hemos querido también la excepción, sino que tenemos una gran historia de fe que nos viene a contar nuestro querido amigo Eric Forcael. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Eric Forcael. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por supuesto es todo un honor poder conversar en este programa tan bonito. Muy bien, Eric, gracias a ti también por estar acá con nosotros en Historias de Fe. Estuve estudiando toda la mañana ahí tu biografía en tu página web www.ericforcael.cl ingeniero civil de profesión, ¿no es cierto? 46 años, con 6 hijos. Coméntanos un poco sobre eso, Eric. Bueno, efectivamente, soy de profesión ingeniero civil, trabajo actualmente en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Bio Bio, en la Facultad de Ingeniería. Y desde ahí es que he estado durante los últimos años desempeñando una serie de actividades vinculadas a la investigación, a la docencia principalmente, formando a jóvenes y señoritas digamos, en estas materias de ingeniería. Gran labor entonces ahí como profesora y evalora a todos los alumnos. Eric, ¿y de dónde viene esta pasión por tu carrera? Porque es pasión porque has estudiado después varios diplomados, magíster, relacionados también al tema. Sí, bueno, la verdad las cosas es que yo llegué a ingeniería civil hace ya algunos años atrás completamente a ciegas porque en mi familia no teníamos nadie, yo pertenecía a la primera generación de profesionales por lo tanto mis padres no tuvieron la oportunidad, incluso en el caso de mi padre ni siquiera tuvo la posibilidad de terminar la educación básica, entonces era bien difícil que mis papás o el entorno familiar o de amistades me pudiera orientar, por lo tanto yo di la prueba y postulé a una carrera que me parecía tal vez por el nombre que podía ser algo interesante y después de que ingresé a la carrera me di cuenta que sí, que era un poco lo que quería y después al egresar, eso ya por allá por el año 99, ahí seguí trabajando y estudiando y ahí seguí especializando. Fue muy complicado poder pasar todos estos años de universidad también, me imagino en la casa de tu madre, de tus padres y viviendo, ¿cómo fueron estos años de carrera? Bueno, lo que pasa es que no fue fácil en el sentido de que yo provengo del seno de una familia muy modesta si bien es cierto, mi abuelo en aquellos años fue un refinero, trabajó durante muchos años en la refinería Krab, en Penco luego de su partida las cosas no fueron fáciles para mi familia, mi padre trabajó durante algunos años en la ex Fanalosa, después trabajó en la locomoción colectiva y mi madre tuvo que también ponerle fuertemente el hombro y ella trabajó como asesora del hogar desde niño, yo tengo ese recuerdo, para poder sacarnos adelante junto con mi hermano y efectivamente nosotros vivíamos en un sector que en aquel tiempo, y lo comento de esta manera a mucha honra nosotros llegábamos con los zapatitos con barro al colegio porque estudiábamos en una escuela pública la escuela de 581 de Penco, en donde en aquel tiempo viviendo en calle Membrillar de Penco llegábamos con los, no estaba pavimentado, y llegábamos efectivamente con los zapatitos con barro pero muy contentos, y de ahí proseguí estudios, después me fui al liceo comercial, Alex Insuco y estando ahí es que yo decido, digo mira sabes que voy a intentar entrar a la universidad tenía una formación muy precaria porque los colegios, los liceos técnicos no lo preparan a uno para la universidad entonces traté de hacer lo mejor que pude, logré entrar a la universidad del Bio Bio, donde me recibí ingeniero civil después de un par de años de trabajar ahí, tuve la oportunidad de me especializar me fui a España, en donde tuve la posibilidad de obtener un máster en dirección de empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, y al regreso de esto volví aquí a Concepción en donde tuve la posibilidad de ya comenzar a ocupar cargos importantes, en particular fui gerente de una importante empresa penquista, y estaba en eso cuando por ahí por el 2007 me llaman de la universidad del Bio Bio para decirme que había una escasez de doctores en ingeniería entonces yo dije bueno, si está la posibilidad de postular una beca ahí voy yo, así que postulamos una beca ahora estamos viendo en pantalla tu fotografía y de tus estudios cuando fuiste a España y todos los magisterios y doctorados que has realizado ahí a lo largo de tu carrera y coméntame, yo creo que fue un poco difícil igual poder financiar la carrera en esos tiempos donde no había muchas becas, o sea, exigían mucho puntaje también para poder financiar todas estas carreras que son realmente caras Sí, bueno, por la condición socioeconómica de mis padres yo tuve la posibilidad de optar a una parte de una beca otra parte fue crédito universitario de aquel entonces que después con los primeros años de trabajo yo pagué, ¿cierto? y en el caso del estudio que hice en España se lo financié con recursos propios incluso trabajando allá, había unos pololitos que hacíamos, ¿cierto? y en el caso del doctorado ahí fue distinto porque yo postulé una beca que en aquel tiempo se llamaba Beca Presidente de la República hoy se llama Becas Chile en donde yo fui a especializarme en una universidad que es muy prestigiosa en ingeniería que se llama University of Florida que queda a unos 500 kilómetros al norte de Miami muy pegadito al estado de Georgia ahí estuvimos con mi esposa, con los niños fue un tiempo muy lindo, digamos, en donde estuvimos ahí y ahí una pequeña anécdota en las fotos que ahí aparecen se ve que tuvimos la posibilidad de visitar muchos lugares de Estados Unidos y eso lo logramos financiar con un emprendimiento que sacamos adelante con mi esposa porque mi esposa, ella es una excepcional cocinera la mujer idonia entonces, pero es que de verdad que tiene una mano de monja mano de monja, tiene un don y en ese sentido, dijimos, bueno, vamos a hagamos empanadas chilenas entonces, pero, no, lo que pasa es que aquí hay una comunidad chilena empanadas de horno empanadas de horno y además, seguramente hay otros, tal vez norteamericanos que le puedan gustar esto de las empanadas así que veamos qué tal y empezamos a a levantar este emprendimiento entonces, yo estudiaba de lunes a viernes el día viernes en la tarde nos poníamos ahí estábamos todo el día, qué sé yo, picando cebolla picando carne, haciendo el vino, la masa después nos compramos una maquinita para amasar y el día sábado, yo tomaba el vehículo que teníamos allá y salía a repartir empanadas, digamos, y con todos los ahorros que logramos ahí, pudimos conocer muchas ciudades de Estados Unidos con la familia y cuando estaba a punto de volver porque ya había terminado el doctorado me llegó una invitación de la Universidad de Colorado en la ciudad de Boulder para hacer un postdoctorado en Ingeniería en donde ahí tuve la oportunidad de estar enseñando en uno de los programas de Ingeniería más prestigiosos del mundo qué bien estuve enseñando ahí materias propias de la disciplina y después me volví aproximadamente en el año 2011 ya estábamos acá y ahí retomé nuevamente mis actividades como académico e investigador de la Universidad del Bío Bío una gran historia, Eric ya veo de mucho esfuerzo sacrificio también para poder lograr todo eso pero en cada parte de la historia escucho a mi esposa y mi esposa me acompañó qué lindo que tu esposa te acompañe durante toda tu carrera durante todo tu estudio sí, bueno ella bueno, el amor de mi vida ella siempre ha estado ahí para acompañarme y efectivamente somos un equipo porque juntos vamos sorteando los desafíos que nos va poniendo la vida qué lindo una compañera ahí al lado para apoyar en todos los proyectos de vida también y que se van se van colocando en el camino Eric y también estaba leyendo que tiene seis niños seis pequeños angelitos sí bueno son de todas las edades tenemos el más chiquitito que tiene 10 y el más grande que tiene 25 tengo una sola mujer que es Fernanda que tiene 19 y todos los demás la regaló una y bueno y siempre muy vinculado a la comuna de Penco porque es donde yo donde yo nací donde me crié entonces toda nuestra vida está ahí nuestros padres también nuestros suegros están ahí los tíos están ahí todo el mundo está ahí así que siempre muy vinculado también a la comuna se han ido de Penco pero han vuelto nuevamente igual a vivir ahí en la comuna y hemos tratado también de hacer algunos pequeños aportes por ejemplo el año 2012 cuando llevaba un año de vuelta del doctorado yo veo a la comuna que dije seguramente se puede aportar aquí con un granito de arena entonces el año 2012 yo postulé como concejal de la comuna de Penco y estuve trabajando ahí como concejal del año 2012 al 2016 y ahí al final del 2016 me hice la pregunta nosotros éramos en aquel entonces yo era el único concejal que tenía una oficina media cuadra de la plaza atendíamos todo el día a muchas personas pero a pesar de eso yo siempre me quedaba como con la sensación de que no llegábamos tal vez a todos los vecinos entonces dije tal vez mi rol está en la universidad voy a volver a mi casa de estudio a seguir aportando ahí con un granito de arena en donde estamos trabajando desde ya hace muchos años y ya hace un par de meses atrás en eso estaba trabajando en la universidad viajando mucho porque la academia además le da a uno la posibilidad de viajar mucho porque uno por ejemplo prepara una investigación escribe un documento técnico un paper un artículo científico y después lo puede ir a presentar a distintos congresos entonces estaba en eso cuando hace un par de meses me contactan algunos vecinos para decirme que se hacía necesario tal vez acompañar al alcalde de Víctor Hugo Figueroa para sacar adelante los proyectos faltaba Eric Forcaela y en la comuna de Renco para aportar un granito de arena también de nuevo entonces yo dije bueno si va a ser para para poner más bonita la comuna para poder aportar desde lo que yo sé que son los proyectos la parte técnica la parte técnica claro porque tal vez para mí por un tema de formación tal vez para mí no me es tan fácil abordar el tema social para eso siempre he entendido yo creo que hay especialistas que manejan muy bien ese tema asistente social había una dirección de desarrollo comunitario pero donde yo creo que siempre es importante empujar dentro de una comuna en el ámbito de los proyectos porque son comunas pobres entonces tienen que postular a financiamiento externo para poder sacar adelante los proyectos que se necesitan Eric y cómo surge esto de ser concejal como fue muy complicado tomar la decisión decir ya voy a dejar un poco de lado mi estudio y voy a dedicarme a la comuna de Penco a embellecerla a trabajar ahí por la gente bueno este segundo periodo fue un poco más complicado en el sentido de que mi familia no estaba muy de acuerdo en el sentido de que me decían mira Eric tú tienes una tienes un prestigio una reputación que has construido durante muchos años en la universidad del Bío Bío por lo tanto para decirlo en términos bien coloquiales te vas a ir a meter ahí a las patas de los caballos porque por lo que sea siempre te van a te van a estar criticando porque la política siempre está muy expuesta entonces cuando eso ocurre y aquí hay una anécdota que a mí la verdad es que me marcó muchísimo y la he comentado en otras ocasiones es que cuando cuando estaba justamente en el doctorado conocí a un amigo un gran amigo hondureño él estaba haciendo su doctorado en epidemiología porque en Estados Unidos los programas en general el primer semestre es como bien común para todas las especialidades entonces nos encontramos en una asignatura que se llamaba estadística para investigación 1 donde llegamos todos los estudiantes de doctorado a hacer esta asignatura lo conozco a él y viene y me dice mira sabes que viene mi hermano que es un abogado dueño de un bufet de abogados de Honduras para que cenemos con él y cuando me junto con él me dice mira Ari yo soy dueño de un bufet de abogados muy importante allá de Honduras y la verdad las cosas que cuando yo a pesar de todos los recursos que yo tengo yo salgo de mi casa y tengo que salir prácticamente con mi maletín esposado con un revólver entre las ropas con escolta con auto blindado lo mismo cuando van mis niños al colegio y me dice y eso pasó porque en su minuto le pegamos tanto a la clase política en vez de distinguir dentro del cajón aquellas manzanas que querían podrir el cajón no sin distingo le pegamos a todo el cajón y la gente que podía hacer un aporte terminó restándose de la vida política por lo tanto si hay un consejo que te puedo dar me decía este amigo hondureño cuando tú vuelvas a tu país procura aunque sea parcialmente que es la labor de concejal porque la labor de concejal es a tiempo parcial ¿cierto? procura aunque sea a tiempo parcial aportar desde la política a mejorar a mejorar nuestras comunidades nuestros entornos entonces yo cuando comparto esta experiencia con mi familia se la recordé a mi esposa y en realidad dije ahí coincidieron conmigo que se vio un espacio donde se podía colaborar bueno tomar todo lo que Dios me ha regalado toda la formación que con tanta misericordia con amor Dios me ha entregado a lo largo de todos estos años bueno ¿por qué no poder poner parte de eso al servicio en particular de la comuna de Penco? entonces yo dije bueno voy a dar el paso a ver si ahí podemos acompañar al alcalde Víctor Hugo Figueroa y ya está en su último periodo para que para que él pueda concluir todos los proyectos maravillosos que tiene para esa comuna de Penco y hartos proyectos igual que se han realizado grandes avances en la comuna de Penco que hemos visto Costanera Arreglos en la Plaza y entre muchos más que se van a seguir realizando y que están también en cartera Eric y ahora vas también por una segunda o sea vas de nuevo igual como concejal de la comuna de Penco claro ahora tal vez la diferencia con la primera vez es que ahora está la experiencia yo fui concejal por lo tanto ya sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer y eso también esa experiencia también le imprime a cualquier proyecto que vaya en esta línea propuestas más ponderadas porque la verdad las cosas que las facultades que tiene el concejal son bastante limitadas entonces aprobar fiscalizar proponer entonces en ese sentido tal vez no son grandes no son grandes promesas las que uno puede hacer pero sí hay una en particular que yo creo que es plausible de lograr y tiene que ver con acompañar tanto al alcalde como a todo el equipo municipal en los proyectos que se quieren sacar adelante más que transformarse en esta crítica constante la cual yo creo toda la ciudadanía está cansada porque la verdad son las cosas que muchas veces se critica solo por un color político entonces yo creo que en ese sentido hay que tratar de eliminar eso y siempre aportar desde el diálogo desde el conocimiento técnico también desde el conocimiento del territorio conocimiento social pero como un aporte no como una crítica claro tú dices Erick trabajar en equipo para poder sacar todos esos proyectos adelante también y cumplir con las promesas que se le hacen a la gente que no pasen a ser promesas falsas o palabras a veces que se la lleva al viento que es lo que igual la gente espera y ve también si bueno yo creo que también por eso hay un desgaste de la figura del político porque tal vez en ocasiones nos excedemos en ofrecer cosas que a veces no se logran pero también hay un segundo aspecto respecto a eso que tiene que ver con la cultura de la inmediatez hoy en día incluso a uno mismo le pasa que a veces uno deja estar en la oficina manda un correo y luego tiene que irse a almorzar por ejemplo entonces sale de la oficina va camino al auto o en el auto o en el bolsillo donde vaya le suena el teléfono y uno instintivamente tiende a sacar el teléfono pensando oye tal vez ya me contestaron entonces como todo está como es todo tan inmediato hoy todo parece estar a un clic de distancia en eso sí yo creo que como ciudadanos y eso ahí nos incluimos todos yo creo que lo que un poco nos ha pasado también la cuenta es que procuramos y ahí es un círculo vicioso porque el político quiere prometer algo para hacerlo pronto y si lo promete para mediano o largo plazo la gente no quiere porque quiere algo más inmediato la gente lo quiere ya lo quiere ya entonces como lo quiere ya entonces el político empieza a caer en algunas prácticas demagógicas prometiendo algo que tal vez no va a poder cumplir pero pero al final yo creo que esto es como un péndulo entonces esto en algún momento termina equilibrándose en donde la promesa tal vez un poco exagerada en algún momento respecto a una promesa muy liviana termina llegando a un punto en el cual confluye tanto un proyecto lograble con la paciencia necesaria que debiése tener o debiésemos tener como ciudadanos para entender los tiempos porque además los tiempos del Estado los tiempos de los países son súper lentos lo que cuesta para conseguir un financiamiento para tal o cual proyecto a veces puede tomar muchos años así es Eric puede tomarnos muchos años también financiar todos esos proyectos Eric y volviendo ya cambiando de tema volviendo un poco más a tu infancia a tu parte cristiana ¿tú vienes de una familia cristiana? ¿padre-madre cristiana? no, la verdad las cosas que mis padres tanto así mis abuelos siempre fueron de tradición católica porque convengamos de que hace 40, 50 años atrás la iglesia católica estaba muy presente en todo Chile y en ese sentido mis abuelos fueron muy católicos mi madre también hasta que yo cumplí aproximadamente 9 años momento en el cual mi mamá recibió una invitación para participar de la iglesia metodista que está en Penco entonces mi mamá va como invitada y nos lleva a nosotros con mi hermano mi hermano tenía 6 yo tenía 9 partimos como pequeños niños ¿cierto? ahí y y desde ahí empezamos a participar regularmente en una serie de actividades que se dice fácil pero a mis 46 ya han pasado más de 30 años de aquel entonces y en ese tiempo he tenido la posibilidad siempre de estar participando en distintas instancias he sido por ejemplo profesor de la escuela dominical formando a los pequeños después músico músico también sí también tocando el bajo qué sé yo hace unos años atrás también estuvimos cantando en el ministerio musical de la iglesia he acompañado también a los juveniles que en el caso de la iglesia metodista los juveniles son aquellos jovencitos y señoritas ¿cierto? que van entre cuando ya han terminado la escuela dominical es como en la segunda etapa claro alrededor de los 13 14 años ya cuando van pasando hasta los hasta los 17 y de ahí en adelante y en ese periodo es que yo también he tenido la posibilidad de acompañar a lo que en la iglesia metodista le llamamos los juveniles así que acompañado y en todas estas actividades de la iglesia te acompañan también tus pequeños tus señoras bueno sí ellos participan de hecho hasta antes de la pandemia porque esto de la pandemia cambió toda nuestra lógica de funcionamiento nuestra vida diaria sí pero hasta antes de eso claro participando en el coro por ejemplo Agustín con el teclado o Joaquín con la guitarra todos tocan instrumentos los pequeños todos tocan instrumentos pero no todos no todos están en el servicio pero por ahí se empiezan y ahí también reconocer que yo creo que ese también es una labor maravillosa que cumple la iglesia angélica en general que es darle espacio a muchos a los pequeños a los jovencitos digamos para participar de estas instancias porque en la práctica convengamos y a todos nos pasó en algún momento cuando uno es niño y llega al servicio y empieza a escuchar un sermón que no entiende ni la mitad porque están hablando algún nombre que ni siquiera recuerdo claro entonces llegan a la casa y se son tan aburridos los servicios cuando se en determinada edad y sobre todo hay una edad que es más complicada pero si hay un espacio en donde estos jovencitos se puedan puedan encontrar un desarrollo a través de un instrumento a través de la participación de actividades de otro tipo como las que hacen los juveniles o la escuela dominical son actividades que por cierto generan un espacio para los niños adolescentes y hasta incluso ya mayores y desde esa perspectiva yo aprovecho compartir en una ocasión compartí con un alto directivo del Senda que es donde ven el tema de los estupefacientes de las drogas y él me comentaba de que el país en general está muy agradecido o debiese estar muy agradecido del rol que cumple la iglesia cristiana a nivel nacional porque hay algunas estadísticas que él me compartía me decía que había algunas estadísticas que indicaban de que donde se instala un templo cualquiera sea la denominación siempre en el entorno siempre se generan cosas muy buenas cosas muy bonitas entonces hermosea el sector la gente que rodea también los templos también es gente que o participa o tal vez no participa directamente siempre con mucho respeto ve las actividades que ahí se desarrollan entonces se produce un efecto un efecto en el entorno que multiplica las buenas acciones es muy importante Erick lo que comenta porque la iglesia es una actividad esencial la iglesia es la que rehabilita la iglesia es la que tienen centros de rehabilitación los pastores que entregan palabras de vida que predican en las calles sin duda toda esa palabra también llega a las personas que están a veces en sus casas en sus hogares con problemas pero escuchan una palabra de Dios y también pueden recibir salvación bueno y desde ese punto de vista también los municipios también han ido avanzando bastante en generar espacios para las iglesias cristianas en el caso de Penco por ejemplo la oficina de asuntos religiosos también ha buscado hacer un apoyo para las distintas actividades relacionadas no solo al mundo evangélico sino que también al mundo católico en general y también hay un rol que por supuesto se puede potenciar en ese sentido hay un aspecto que yo creo que debiésemos tal vez instalar a lo largo de todas nuestras oficinas de asuntos religiosos a nivel nacional si se quiere pero a nivel local en el caso de Penco que es donde yo me desenvuelvo pero así también en otras comunas que tiene que ver con el apoyo que se le pueda prestar a las iglesias para sacar adelante sus proyectos de nuevos templos pero no me refiero específicamente a financiar la construcción de los templos porque es el error que muchas veces se comete uno dice no mire ahí viene el pastor o la comunidad de fe vienen a pedir dinero para que les construya el templo pero eso tal vez es conocer la vida al interior de la iglesia porque muchas veces lo que nuestros pastores van a buscar es apoyo para desarrollar apropiamente un proyecto y no tener problemas porque convengamos que hace 30 o 40 años atrás nuestros templos se construían tal vez sin mayor regulación porque no era algo que se daba con mucha muy habitualmente pero hoy en día lo que buscan es tener proyectos apoyo técnico para obtener permisos de edificación que estén en regla porque a las comunidades de fe no les gusta tener problemas con los vecinos ni con el entorno así que poder ayudar en todo también esta documentación querido Eric estamos llegando al final de este programa me hubiera gustado poder seguir conversando sin duda hemos tocado temas muy interesantes pero antes de despedirnos quiero que puedas darle un mensaje de aliento de fe de esperanza a todos estos jóvenes que dieron la PSU que a lo mejor se ven identificados también con tu historia y quieren también salir adelante quieren estudiar quieren tener una profesión bueno compartir simplemente que provengo de una familia modesta de la comuna de Penco y que a pesar de eso a mucha honra con mi viejito cierto lo ser chofer de micro mi viejita asesora del hogar tuve la posibilidad de estudiar en una escuela pública como muchos de ustedes en la escuela de 581 de Penco después proseguí los estudios y con la ayuda de Dios pude lograr todo lo que Dios me ha regalado y tal vez si me permiten un solo consejo no solo ponerse la mano de Dios sino que considerar de que más importante que la inteligencia es la perseverancia como decía Tomás Alva Eisson el inventor de la ampolleta un 1% de inspiración y un 99% de dedicación entonces eso tal vez lo que necesitamos y ponernos siempre las manos de Dios para que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros así es Eric y todo se puede también con la ayuda del Señor Eric también quiero que le envíes un saludo a tu amada esposa que ha estado presente igual en esta historia de fe de tu vida bueno a mi amada esposa Ivonne un beso cariñoso y un abrazo al igual que a mis hijos y a mi hija muchas gracias quiero que atesoran también esta historia en sus corazones que sin duda que con fe con esfuerzo esperanza y con mucho sacrificio todo se puede lograr y todo es posible así que les envío un cariñoso abrazo y que Dios les bendiga ¡Gracias! Chau!